Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitment Power. El otro día por Instagram os hice la pregunta de qué tema queríais que tratase el próximo vídeo y salió el entrenamiento de flexibilidad y luego volví a preguntar porque cuando me puse a hacer el vídeo salieron demasiadas cosas y vi que o podía hacer un vídeo muy largo sobre la teoría y luego aportar rutinas de flexibilidad o hacer una lista de reproducción con vídeos más cortos de teoría con conceptos sobre flexibilidad y después añadir rutinas. Salió que hiciésemos una lista de reproducción así que hoy empezamos una nueva lista de reproducción en la que vamos a hablar sobre la flexibilidad. Haré este vídeo en el que voy a convenceros sobre por qué es importante la flexibilidad y por qué demasiada flexibilidad tampoco es bueno. Después hablaré sobre los factores que influyen en la flexibilidad en otro vídeo y cómo mejorarlo. Por último técnicas de entrenamiento de flexibilidad y después iré añadiendo rutinas y otras cosas que se me vayan ocurriendo. Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Cuando hablamos sobre flexibilidad o movilidad normalmente se nos vienen a la cabeza contorsionistas capaces de hacer posturas extrañísimas como tocarse el culo con la nuca, por no decir otra cosa. Sin embargo, tener suficiente flexibilidad es algo muy diferente. Podríamos decir que es la capacidad física para mover nuestras articulaciones en todo el rango de movimiento para el que estén diseñadas o el que vamos a requerir en nuestro día a día. Y os explico por qué. Últimamente se está dando mucha importancia al entrenamiento de flexibilidad y movilidad, cosa que me parece muy razonable por el estilo de vida sedentario y con malas posturas continuas que tenemos en la actualidad. Sin embargo, mucha gente puede llegar a pensar que es necesario tener unos niveles extremos de movilidad y flexibilidad y esto puede llegar a ser incluso contraproducente. Una flexibilidad excesiva va a hacer que tengamos menos estabilidad en nuestros movimientos y una menor eficiencia para ejercer fuerza en algunos de ellos. Y esto se debe a dos causas. La primera es que un músculo tenso y estirado va a tener almacenada energía elástica que vamos a poder aprovechar en los ejercicios de fuerza y otro tipo de ejercicio. Y la segunda es que no vamos a aprovechar el reflejo de estiramiento. Nosotros en los músculos tenemos unos órganos que se llaman usos musculares que son unos propios sectores que lo que hacen es que cuando el músculo se estira demasiado lo detectan y envían una señal al cerebro para que el músculo se contraiga. Y esa señal al cerebro nos permite ejercer más fuerza en determinados movimientos. Por eso cuando hacemos una sentadilla o un press banca con rebote podemos levantar más peso. Este es un mecanismo cuyo objetivo en realidad es el de prevenir lesiones. Os voy a explicar esto de una forma sencilla y que la entienda todo el mundo. Vamos a imaginar que vamos a hacer un press banca y esta goma es nuestro pectoral. Se supone que cuando vamos a hacer el press banca y estamos en el punto más bajo del recorrido, es decir, cuando la barra está tocando el pecho, nuestro pectoral debería estar estirado. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene aquí una energía elástica que cuando sortemos va a hacer que podamos contraerlo de una manera más eficiente y ejerciendo en teoría menos fuerza. Además, como ya hemos visto, cuando el músculo está estirado se envía una señal para que se realice esta contracción de una forma más eficiente. Sin embargo, vamos a suponer que tenemos una movilidad excesiva y por tanto un músculo tan largo que lo que va a hacer es que tengamos el pectoral que no esté tenso en el punto más bajo del recorrido cuando hacemos el press banca. Es decir, estamos aquí y el pectoral en lugar de estar así, está así. ¿Qué pasa? Que no podemos aprovechar esta energía elástica y además no se va a enviar esa señal de los usos musculares que nos va a permitir hacer el ejercicio de forma más rápida. Esto se puede aplicar a cualquier ejercicio como podría ser el press banca, la sentadilla, el peso muerto o incluso a la carrera, el ciclismo, cualquiera que requiera un cambio de una fase concéntrica a excéntrica. Como vemos, no necesitamos un grado de movilidad y flexibilidad extrema sino que va a depender el nivel requerido de lo que hagamos cada día. En el caso de un contorsionista, evidentemente sí se requiere un grado de movilidad extrema pero por ejemplo en el caso de una ama de casa o un jugador de ajedrez resulta evidente que no se necesita alcanzar por obturas extrañas como la que he dicho antes de tocarse la nuca con el culo. Entonces, si no tengo falta de flexibilidad, ¿para qué voy a entrenarla? Sin embargo, no hay que confundir que no se necesite un grado de movilidad extrema con que no necesitemos entrenar la movilidad o flexibilidad. Si no puedes hacer algún movimiento en tu deporte o estás limitado al hacerlo o si te cuesta hacer alguna tarea del día a día, como por ejemplo atarte los cordones claramente tienes una carencia de flexibilidad y necesitas entrenarla. ¿Y si no me falta flexibilidad puedo no entrenarla? Pero es que aunque no te falte flexibilidad, necesitas entrenarla por varios motivos. 1. Pérdida de flexibilidad. Ya hemos visto que es necesario hacer un entrenamiento de movilidad cuando tenemos una falta de ella, pero aunque no tengamos esta falta de movilidad es necesario porque con el tiempo vamos a ir perdiendo flexibilidad por varios motivos. El primero son los malos hábitos. En la sociedad actual tenemos que pasar muchas horas sentados, mirando el ordenador, estudiando, consultarnos el móvil, que al final nos lleva a tener permanentemente malas posturas, generalmente con el pectoral acortado, el glúteo sin activar y los hombros echados hacia adelante, que nos van a hacer ir especializando el cuerpo en ese tipo de posturas. Y además generalmente en el día a día hacemos unos movimientos limitados que no aprovechan las articulaciones en todo su rango de movimiento. Y todas estas posturas van a hacer que progresivamente vayamos perdiendo movilidad en diferentes zonas, generalmente como pueden ser los tobillos, las caderas, los hombros, etc. Otra de las causas por las que vamos perdiendo flexibilidad con el paso del tiempo es por la especialización en un deporte o movimiento en concreto. Ya hemos visto que el cuerpo es una máquina perfecta de adaptarse a lo que le damos y en el caso del deporte esto no va a ser una excepción. De hecho cuando le damos intensidad a un movimiento se hace incluso mayor este efecto. Por ejemplo en el caso de una persona que únicamente haga press banca va a acabar especializándose en ese movimiento y va a tender todavía más a tener un pectoral acortado y esos hombros echados hacia adelante debido a la naturaleza del movimiento. Pero esto obviamente no significa que tengamos que dejar de hacer deporte sino que tenemos que hacer una rutina y un plan de entrenamiento bien diseñado y que compense los diferentes tipos de ejercicios y además incluya un entrenamiento de movilidad para mantener esto. Por ejemplo en este caso del press banca lo que habría que hacer sería además de los ejercicios de empuje añadir también un volumen equivalente de ejercicios de tracción como puede ser el face pull. De hecho deberíamos añadir incluso un volumen algo superior de ejercicios de tracción en la rutina porque como ya hemos visto la postura del press banca está también potenciada por la vida que llevamos en el día a día. En concreto tendríamos que equilibrar el volumen de ejercicios de empuje con ejercicios de tirón también ejercicios dominantes de rodilla como puede ser la sentadilla con los dominantes de cadera como puede ser el peso muerto y los ejercicios de flexión de codo con los de extensión de codo. De todas formas entraremos más a fondo en este tema en el próximo vídeo. Además con la edad también se producen una serie de cambios en los tejidos como pueden ser que los cartílagos tienden a agotarse con el tiempo y esto también va a hacer que vayamos reduciendo nuestra movilidad. Por tanto ya vemos que aunque no se tenga una carencia de flexibilidad tiene bastante importancia meterla en el entrenamiento ya que con el tiempo vamos a ir perdiéndola y puede que echemos en falta ese entrenamiento en años futuros y esto nos va a facilitar nuestro día a día y nos va a hacer tener una mayor calidad de vida. 2. Prevención de lesiones Ya hemos visto como con las actividades que vamos haciendo en el día a día nuestro cuerpo se va especializando en determinados movimientos y va perdiendo movilidad en otro. Sin embargo cuando a nuestro cuerpo le pedimos que haga una determinada tarea va a hacerla sea como sea aunque tenga una carencia de movilidad y esto lo hace compensando con otros movimientos que pueden ser potencialmente lesivos. Por ejemplo en el caso de que queramos levantar una bolsa pero no tengamos suficiente movilidad en las rodillas por ejemplo el cuerpo va a compensar flexionando la cadera y esto va a hacer que a largo plazo tengamos mayores probabilidades de lesión porque la cadera no está diseñada precisamente para que la columna soporte estas tensiones. Por eso es tan importante el entrenamiento de movilidad y tener una buena higiene postural. 3. Rendimiento deportivo En general una mayor flexibilidad en un deportista no va a hacer que aumente su rendimiento deportivo pero una falta de flexibilidad si va a limitar este rendimiento. Un claro ejemplo lo tenemos en la overhead squat o en la sentadilla sobre la cabeza donde muchos deportistas no pueden hacerla por falta de movilidad ya sea en los hombros, en la cadera o incluso una falta de dorsiflexión en los tobillos. Entonces esta falta de movilidad lo que está haciendo es limitar el rendimiento del deportista al no poder realizar este movimiento en su entrenamiento. Por tanto ¿qué beneficios va a tener el entrenamiento de la movilidad en el caso de un deportista? Como hemos visto en el apartado anterior el primero es la prevención de lesiones ya que cuanto más tiempo entrenemos sin lesionarnos mayor va a ser la mejora. Un mayor rango de movimiento va a hacer que nos sintamos mucho más cómodos al hacer los gestos que requiera nuestro deporte específico y ya hemos visto antes como nuestro cuerpo cuando tiene falta de movilidad la compensa en otras zonas para hacer determinados movimientos. Esto va a hacer que cuando hagamos un ejercicio se modifique la técnica y no estemos trabajando realmente lo que queremos trabajar. Por ejemplo vamos a suponer que queremos hacer sentadillas para trabajar el cuádriceps pero no somos capaces de hacer una sentadilla suficientemente vertical. Esto hace que la hagamos más horizontal flexionando la cadera y por tanto la mayor tensión va a recaer sobre la cadera y muy poca para el cuádriceps. Existiría la opción de hacer una sentadilla frontal o también de hacer una sentadilla overhead que son obligatoriamente más verticales pero por nuestra falta de movilidad tampoco podríamos hacerla y solo nos quedaría la opción de hacer una sentadilla en la máquina en mí que nos va a permitir echar los pies un poco hacia adelante y hacer de esta forma la sentadilla vertical sin caernos. Sin embargo perderíamos muchos de los beneficios de este ejercicio como puede ser el entrenamiento del equilibrio y la mayor estabilización por parte del core. Por tanto la mejor solución sería mejorar nuestra movilidad para poder hacer una sentadilla más vertical y más centrada en el cuádriceps. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os sea de utilidad si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios y si os ha servido dejadme una manita arriba si no estáis suscritos suscribíos y compartid el vídeo en las redes sociales así que un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! ¡Atrás! ESCUCHA COMO SUENA POS IMPOSIBLE VA A LLEGAR YA NADDIE ME VA A FRENAR AHORA SOY YO EL QUE SE VA A LEVANTAR ESCUCHA COMO SUENA